Tim Wakefield, ex lanzador de los Meas Rojas de Boston, era conocido por su potente bola de nudillos, que desafiaba completamente a la física. Fue una figura muy querida en los deportes de Boston a lo largo de su extensa carrera en la MLB. Gran parte de ellos se debió a su papel en el desarrollo de la franquicia de los Meas Rojas hasta convertirla en campeona. Aunque nunca fue el mejor lanzador de la liga, tuvo algunas temporadas bastante dominantes por llamarlo de alguna manera. ¿Qué fue del lanzador de bola nudillo y cómo se convirtió en un nudillista élite en la Gran Carpa? Aquí te cuento porque hoy hablamos de la historia de Tim Wakefield. Wakefield nació en Melbourne, Florida el 12 de agosto de 1966, aunque primero estudió en un high school, luego y donde brillaría sería en Florida Tech. En Florida Tech fue nombrado MVP del equipo de los Panthers como primera base. Estableció récords de una sola temporada con 22 honrones, así como el récord de honrones de su carrera con 40. En 2006, la universidad retiró su número 3. Wakefield fue reclutado por los Piratas de Pittsburgh en 1988 como segunda base. Sin embargo, un entrenador de ligas menores le dijo que nunca pasaría de la AA. Consciente de ello, decidió reinventarse como lanzador de bolas de nudillos. Wakefield debutó en la Gran Carpa cuatro años después de ser reclutado y tardó un tiempo en desarrollarse en el Montículo, dejando atrás su historia como infielder. Destacó en el Montículo durante su temporada de novato con los Piratas. En 13 encuentros logró un balance de 8 victorias, 1 derrota, con una efectividad de 2.15. Al año siguiente tuvo problemas ya que perdió 11 juegos y tuvo una efectividad mucho más elevada de 5.61. Wakefield pasó la mayor parte de 1994 en AAA en Buffalo. Lideró la liga en pérdidas, caminatas y honrones permitidos todo un desastre. Fue llamado a los Piratas en septiembre, pero no jugó debido a la huelga de jugadores. Los Piratas liberaron a Wakefield el 20 de abril de 1995. Los Meas Rojas lo ficharon y allí pudo trabajar con el legendario lanzador de bolas de nudillos, Phil Nierko. Cuando fue llamado a las mayores en 1995, dominó completamente el terreno de juego. Consiguió 16 victorias y 8 derrotas, con una efectividad mucho mejor de 2.95. Y terminó tercero en la votación para el Saiyan. Sin embargo, este sería el punto álgido estadístico de su carrera, ya que empezaría a registrar efectividades bastante infladas durante el resto de su trayectoria. En sus 17 temporadas con los Meas Rojas de Boston, tuvo una efectividad inferior a 4 en solo dos temporadas. De 1998 a 2002, se convirtió en la principal opción para el bullpen, ya que seguía concediendo muchas carreras. Fue titular en 33 juegos con los Meas Rojas durante la campaña de 2004. Además, Teane ayudó a los Meas Rojas a ganar la serie de campeonato de la Liga Americana contra los Yankees, una serie al mejor de 7, para avanzar a la serie mundial. Los Meas Rojas perdieron los dos primeros juegos de la serie de campeonato y estaban perdiendo estrepitosamente en el tercer juego, cuando Wakefield pidió que lo pusieran a jugar para salvar a los otros lanzadores para el día siguiente. Lanzó 3 entradas y un tercio, lo que le impidió comenzar el cuarto juego. En el juego 5, Wakefield volvió a lanzar desde el bullpen y fue el pitcher ganador en un juego de 14 entradas, lanzando 3 entradas cerradas. Y los Meas Rojas ganaron 5-4. Los Meas Rojas vencieron a los Yankees y pasaron a la serie mundial. Lanzó el primer encuentro de la serie mundial del 2004, pero no tomó ninguna decisión, ya que Boston derrotó a los Cardinals por 11-9, lo que supuso el primer choque con mayor cantidad de carreras de la historia de la serie mundial. Los Meas Rojas barrieron a los Cardinals y consiguieron su primer título de serie mundial en 86 años. El 19 de abril del 2005, Wakefield acordó una extensión de contrato de 4 millones de dólares por un solo año, que le daba a los Meas Rojas la posibilidad de mantener al lanzador por el resto de su carrera. El lanzador lideró el staff de lanzadores de los Meas Rojas con 16 victorias y una efectividad sólida de 4.15. El 11 de septiembre del 2005 estableció el récord de ponches de su carrera con 12 en una derrota por juego completo 1-0 ante los Yankees en Nueva York. Aunque ganó otra serie mundial con el equipo en el año 2007, no tuvo mucho éxito. Siguió lanzando en la Gran Carpa hasta su temporada de 44 años en el año 2011, registrando una efectividad de 5.12 en su último año. Cuando su carrera llegó a su fin, Wakefield tenía un récord de 200 victorias, 180 derrotas bastante cercano, con una efectividad de 4.41 global en 3.226 entradas y un tercio lanzadas. Como dato a tener en cuenta, Tim terminó su carrera con los Meas Rojas como el tercer lugar de la clasificación histórica de la franquicia en victorias, detrás de nada más y nada menos que Roger Clemens y Saijon. Segundo en ponches, detrás nuevamente de Roger Clemens. Segundo en apariciones como pitcher, detrás del relevista Bob Stanley. Y primero en aperturas como pitcher, y primero también en innings lanzados. Fue una figura bastante reconocible y única que se convirtió en sinónimo de la organización de los Meas Rojas de Boston. Sin embargo, tuvo problemas durante toda su carrera en el montículo. Wakefield fue nominado ocho veces para el premio Roberto Clemente durante toda su carrera. Ese premio se concede al jugador que mejor refleja la filantropía en la comunidad. Consiguió ganar el premio en 2010 por su trabajo con hospitales infantiles locales. En el año 2007 lanzó un vino benéfico llamado Cavern Knuckle en asociación con Long Ball Vineyards, con el 100% de los beneficios destinados a Pitching Inn for Kids. El vino recaudó más de 100 mil dólares. En el año 2013 los Meas Rojas nombraron a Wakefield presidente honorario de la Fundación Meas Rojas. En ese cargo, Wakefield apoyó actos de recaudación de fondos, hornadas de servicio a la comunidad y visitas personales a hospitales. En junio del 2012, Tim trabajaría para NSEN como analista de los partidos de los Meas Rojas. Continuó en el cargo hasta la temporada 2023. Tim se convirtió en cristiano evangélico en el año 1990. Se casaría con Stacy Stover en Massachusetts el 9 de noviembre del año 2002. Tuvo dos hijos, uno en 2004 y el otro lo tuvo en el 2005. Y vivió en Satellite Beach, Florida. En septiembre del 2023, Kurt Chilin, excompañero de equipo de Wakefield con los Meas Rojas, reveló en su podcast que Wakefield tenía cáncer cerebral. Y esto no era todo, ya que también revelaría algo que dejaría atónito a más de uno. Al mismo tiempo que Tim padecía esta situación, la esposa de Wakefield estaba batallando contra un cáncer pancreático. Como era de esperar, Chilin fue muy criticado por sus excompañeros equipo, familiares y también el público en general. Por publicar esa información sin el permiso de la familia de Wakefield. Luego de eso y como respuesta a las especulaciones con el permiso de la familia Wakefield, los Meas Rojas ratificaron lo dicho por Chilin y dieron a conocer la veracidad de la noticia. El 1 de octubre del 2023 falleció a consecuencia del cáncer cerebral altamente agresivo que padecía en su casa en Massachusetts a los 57 años de edad. Este es un video que me han pedido muchísimo y que definitivamente quise traer como un recordatorio del legado que nos dejó el lanzador Tim Wakefield. Como un jugador de Linfield que pasó a convertirse en nudillista a pesar de todos los inconvenientes que enfrentó en su carrera. Es una muestra de un jugador que amaba el deporte y que se convirtió en sinónimo de una organización exitosa como lo son los Meas Rojas de Boston. Honor y respeto siempre para la familia y el legado de Tim Wakefield. Pero acá lo importante es saber qué piensas tú acerca de la carrera del nudillista. ¿Recuerdas haberlo visto lanzar? Déjamelo allá abajo en los comentarios que con mucho gusto lo voy a revisar. Si tú quieres que hable de algún pelotero, de alguna historia, de algo que me falte en el canal, facilito también allá abajo que con mucho gusto lo voy a ver. Recuerda como siempre suscribirte, comentar y compartir este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Y recordarte como siempre que te habló tu amigo el Capitán. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!